Según el alcalde de la pintoresca localidad, Hermes Amados, son varios kilómetros de extensión de redes para llevar el seguro y económico combustible a humildes hogares campesinos del municipio. Queremos llevárselo a 800 familias, por eso también nos encontramos acá hoy en la gobernación haciéndole seguimiento a un proyecto que radicamos para los subsidios, un proyecto por casi 500 millones de pesos donde se le subsidiaría aproximadamente con 600 mil pesitos a cada instalación que se vaya a construir. Una iniciativa que tiene un impacto muy positivo en la conservación del medio ambiente y en la salud de las personas. Todos nos pongamos a trabajar sobre este tema de la masificación del gas, repito, porque es una forma de mejorar el pulmón de nuestro municipio y también poder hacer un turismo ecológico sin dañar la naturaleza. Ya son varios los municipios de Santander que han avanzado en la gasificación del sector rural.